Bueno y como adelantamos hace algunos minutos, Radio Vio Vio publicó unas supuestas conversaciones por WhatsApp que involucrarían a Andrés Chadwick con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, y con el abogado Luis Hermosilla. Veamos qué decían estas conversaciones. Chadwick dice, sería bueno un apoyo, un apoyo al fiscal, está hablando del fiscal Arias. Es muy injusto lo que ha hecho la Fiscalía Nacional al sancionarlo por investigar incendios. Un Twitter tuyo sería un muy buen respaldo. Le responde Soto, ok, Soto el alcalde. Chadwick pregunta, ¿tú bien? Soto, esperando que sucede. Esperando que sucede, en ese instante el alcalde Soto era investigado por la justicia. Chadwick, mejor cara le pregunta, Soto creo que sí, ojalá no se enrede lo del teatro. La investigación dice relación con irregularidades financieras al interior del teatro regional de Rancagua. Chadwick, Dios quiera, Dios quiera, dice, y Soto, cualquier cosa te comento. Hasta ahí la conversación entre Chadwick y el alcalde Soto. Después, en junio del 2017, los mensajes son entre el alcalde de Rancagua y su abogado, que es Luis Hermosilla, quien es actualmente asesor del Ministerio del Interior, abogado querellante en varias causas. Soto le dice, respecto al teatro regional, ¿alguna novedad? Hermosilla le responde, sí, vamos a declarar en próxima fecha y después a archivar. Luego el alcalde le escribe a su abogado. Soto, me acaba de escribir Emiliano. ¿A quién se refiere? Se entiende que es Emiliano Arias. Y en otra conversación, el Edil le contesta a Hermosilla. Hay que aclarar que estas conversaciones con el alcalde son, ya lo dijimos, de abril la primera y de junio del 2017, fecha en que Andrés Chadwick no tenía ningún cargo público. Estamos hablando antes de esta administración de Sebastián Piñera II. La investigación a la que se refieren, como ya decíamos, es la de malversación de caudales públicos en el caso del teatro municipal de esa ciudad. Veamos ahora este otro tuit que tiene relación con la supuesta conversación entre Chadwick y el alcalde Soto. Lo vemos en pantalla, dice el alcalde Soto. Recordemos que en esa conversación hablaban de un supuesto tuit. Bueno, el alcalde Soto escribe un tuit y dice, muy injusta la sanción del fiscal nacional a fiscal Emiliano Arias por investigar incendios. Recordemos que en esa fecha lo que sucediera es que el fiscal Emiliano Arias estaba siendo fuertemente cuestionado por una investigación que llevaba adelante respecto de los incendios que se originaron en la región de O'Higgins y del cual la investigación de la fiscalía apuntaba como responsables a ejecutivos de empresas eléctricas que reclamaron en su instante por la forma en que estaba llevando adelante la investigación el fiscal Arias y que luego también fue sancionado por esa situación. Esperamos más novedades respecto de este caso y comunicaciones, aunque se nos ha dicho internamente que por el momento no hay un pronunciamiento oficial porque se trataría de una conversación entre conocidos y no en el momento en que Andrés Chadwick detentaba, digo, un cargo público.